Hola, buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y vamos a despedirnos del server, ¿vale? Nos hemos juntado con este hombre también, con Blasken, buenísimo, muy buenas. Buenas, buenas, ¿qué tal? Y aquí estamos con Dunker, Demolition Man, le vamos a llamar a para ello ahora. El artificiero. El artificiero. Y bueno, nos vamos a despedir del server, ¿vale? Y entonces vamos a tirar unas cuantas casas. Hemos hecho Pepos, C4s y básicamente la despedida del server. Así que, por ejemplo, esta casa la vamos a tirar. Venga, Dunker, cuando quiera usted. Hago los honores. Bueno, y se voy a liar ya. Está con los C4s. ¿Qué vas a con? Hostia, tío. Toma. Hostia. ¿Y por qué no has roto? ¿Se has tirado dos? Sí, el otro porque no has petado, tío. ¿Ha petado como de lejos, no? Una cosa muy rara, ¿no? No, yo no sé. Quita, quita, quita. ¡Oh! What the fuck. Boom. A ver si va a ser como el Mims. Sí, tío. Diciendo esta de C4, esta de C4 y saltando por él. Y se lo come, tío. Esto de chapada de una de C4 cae. Bueno, pues... ¿Tiene los fundeados de piedra? Madre mía, este hombre... Pues tírale, C4, gástalos y luego ya vamos a pepazos. Vale, vale. Me quedan 10 C4 todavía. Vale. Pero no te flipes. Tíralos bien para hacer daño, ¿sabes? ¡Ve, ve! Claro que sí, buenísimo. Vamos a entrar por si pillamos algo de luz. Y si no, pues abajo. Hombre, estaría bien tener sulfuro, más que nada, por hacer más pepos o tal, ¿sabes? No sé. Bueno, quita nada de ahí que voy a tirar otro, venga. Tira, tira. Y revinta todo el ser, me cago en Dios. Madre mía, lo que digo que esto es malo. Vale, por aquí, ve ahí, está la subida, supuestamente. Sí, aquí... Oye, Blakene, ¿se pueden poner todavía escalera? No. Necesitas y oscil de armario. Sí, tío, pero se han puesto ahí en casa un montón de escaleras que antes no estaban, tío. Yo me quedo flipado. Las escaleras que estaban antes... Creo que fue de emergencia, su update. Las escaleras que estaban antes quedan, pero nuevas no se pueden poner. Ya. Vale, ese es igual, sí. Bueno, pues entonces vamos a tirar a Fundación y a tomar por... Sí, sí, tira aquí, otro aquí a la esquina. Eso es. Madre mía, el Demolition Man. Cuidado, cuidado. ¡Bum, bum! Madre mía, deja que no caiga todo esto. Te voy a coger una perspectiva mejor. Atentos que van a caer saquitos, ¿eh? Sí, ¿no? Y... Madre mía, la que va a caer aquí, chaval. Hostias, tío. What the fuck? Madre mía. Lo que no entiendo es por qué no caiga. ¡Toma! ¿Lol? Capaz de quedarse volando la hija de puta. Hostias, tío. Pues... Le tiramos unos pepo, ¿y veis? A ver, a ver. Bueno, he echado un ojo, pues acaso no estamos solos en el server. No sé. O sea... Vale, todo atento para grabar la caída, ¿eh? Sí, sí, no. Sí, estoy cogiendo una buena perspectiva para eso. A ver, a ver. Bye, bye, casa. ¡Lol! ¡Lol! ¡No cae! Nos ha quedado otro, pero vamos, que no cae, hija de puta, tío. Lo que pasa es que tiene este juego, mira, buen dios. A ver, a este le queda 133. Y a este 125. Le voy a pegar a Pepo, ¿no? ¡Hostia, hay aquí uno durmiendo! Si no, pues... Ahora que tiene. Me está el sogado. ¡Hola, Ángel! Buenísimo, señor. Hostia, hostia, hostia. No hay pinchos, tú. No tiene casi nada. Si lo queréis lootear... Nah, yo paso. No lo atestemos si quiere. Yo quiero que revienten la casa. Bueno, no lo quieres lootear, ¿no? Porque entonces le pego un tiraco a la cabeza y a la foto. Exactamente. Sonríe en la foto, ¿no? Hasta tu casa. ¡Está loco, amigo! Bueno, voy con un Pepo. Vale. O sea, ya hemos tirado los C4, ¿no? No, quedan dos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que sí, Pepo y de es la polla, tú. Es que es la polla el Pepo. Hostia, la que armada. Bueno, ahora sí graba porque ese es el último fundación, ¿eh? Sí, sí. A ver qué pasa, macho. A ver si cae todo ya porque me hago en la puta. ¡Toma! ¡Madre! A ver si hayamos un saco, buenísimo. Espérate. Tío, tú estás estoyendo de pinchos. No, no ha caído nada, tío. Es fuerte. Buenísimo. Pero bueno, espérate que le voy a pegar ahí arriba porque ahí arriba todavía quedan... Sí, además creo que si ya tiras una planta creo que ya se cae todo el resto, creo. Que eso pasó con la de chavales también. O sea, a ver si cae ya, tío. Pero es que yo no entiendo por qué es esto, ¿sabes? Buenísima esa estabilidad de la casa, sin base y sigue el pie claro de seguir. Verás este mañana cuando se despierte. Va a flipar, va a decir hola, mi casa. ¿Me la ha quitado el amigo o qué? Madre mía, chico, que se haga pared de acero o qué. Me cago en la puta, tío. ¿Qué pasa, tanque? Ponte ahí unos misiles guapos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Eso digo yo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué una hora para tirar una casa de mierda? ¿Qué pasa? Pero, what the fuck, ¿por qué se cae todo? Hola, tío. Hostia, tío, ¿qué es esto, tío? Que te caiga, tío. Que rayada, tío. Que rayada de casa. ¿Eh? ¿Ha caído algo o qué? ¿No? Yo aquí no veo nada, tío. No veo más que hierba y la he quitado su bestia. ¿Sabes? Toma, perdón. A ver, tronco, tío. Si le he quitado la puta calidad de la hierba. ¿Por qué sigue aquí? Toma. Oye, tío. Me sigue a esto ya, ¿eh? Al final va a tirar todo para una casa. Esto no puede ser, tío. Nos está bestafando. Pero bueno, ¿qué va a tener que ir planta por planta o qué pasa aquí, tío? Fuerte, tío. ¿Qué coño es esto? No lo sé, tío, pero no. Estoy quedando flipado. Toma. Pero bueno. La casa voladora. Ay, saco, saco. ¿En serio? ¡Aparello! ¡Tú ya! ¿Dónde están? Yo no los veo, tío. La hierba, tío. Carbón, 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 carbón. No los veo, tío. ¿Por qué? Se quita la hierba, tío. ¿Qué coño pasa aquí, tío? No, carbón, carbón. Calidad de la decoración. Vamos a quitar esto. ¿Qué pasa aquí? Esto no vale para nadie. What the fuck. El reflejo del agua, el objeto del terreno, efectos. Esto lo han puesto nuevo, esto es un menú, ¿no? Pues ya ves. Me he pillado 500 y pico de pólvora. Bueno. Acostumbrados a tener 50.000 y 60.000 en casa, 500.000, parece como si una mierda, ¿no? Madre mía. Le tiro la reservadora a esta, tío, que le tiro ahí a una puta vez, ¿no? A ver, pero igual. Baja mañana. Buah, mañana este chaval va a flipar. Va a decir, ¿pero qué ha pasado? Si yo creía que mi casa estaba aquí. Va a decir, pero si esta es mi baña. Si esta es mi baña, ¿dónde está la casa? Va a decir, mi casa la han adopido los ovnis. ¡Toma! Hostia, qué guapo, ¿eh? La verdad que se van curramazos los destrojos, como cae todo, tío. Es la polla. Bueno, creo que tengo la clave. Sí, la clave es que vas a tener que tirar 60 pepos para tirar esta puta vez. ¡Toma! Madre mía, tío. Pero me va cayendo a cachitos, tío. Esto no puede ser. ¿Qué me estás comentando? O sea, esto tiene que reventar. Es que no entiendo qué cojones pasa, tío. Toma el por culo. Madre mía, cómo va cayendo. Vete pegándole en el medio. No pegues en los laterales, ¿sabes? Vete directamente al medio, al medio, al medio. Y ya se cae todo. Y digo yo, ¿no? O se quedaran cuatro cachos volando. No lo sé, tío. Madre mía, tío. Aquí 200 pepos para tirar una casa, tío. Esto es una broma, hombre. Mira la casa esa, la puerta esa de madera. Madre mía, esa es buena, esa es buena, ¿eh? Si vuelves a tirar otro ahí, es impactado de lujo, ¿eh? Fíjate el humillo, tío, que deja y todo, tío. La verdad es que... Está negando la puerta, cuidado. Madre mía, tío. Mira, si miras por las ventanas, cuando llega el pepos y impacta, se ve todo el... El chispazo. El chispazo, tío. Es la polla. Está súper guapo, la verdad. Pero... Pero, what the fuck, esa de mierda, ¿te crees que has ya? Pero, tío, ¿qué pasa aquí? ¿En serio? Hostia, tío. ¡Vama! Madre mía, loco. Tío, en serio, que le hay por culo, ¿sabes? Es que yo quería tirar la antena, tío. Pero es que la verdad es que vamos a tirar hasta todos los estos aquí, ¿sabes? ¿Que vamos a otra o qué? Ya está. Vamos a otra. Yo creo que esta ya queda un poquito dañada, ¿no? Espera, el último, el último, por si acaso. A ver, va, tíralo ahí. Que ese que está deseando. A ver, a ver. Pero da bien, ¿eh? Tira un buen impacto. Devolition. No, tío. Tiene que ser esa que caiga entera, tío. No, no es cosa. Y es que la planta de arriba tiene cosas, tío. Yo qué sé, tío. Bueno, voy a parar. La casa se le tiene que caer igual. Pues es que debería caerse. Es que lo que no entiendes es porque no se cae, tío. Es que, sinceramente, o sea... Supuestamente hay estabilidad. Pues, tío, que me estás container, ¿no? Bueno, ¿vamos a ir a otra o qué? Pues sí, aunque siempre quedan 33 pepos, ¿eh? Vale, pues voy a parar el vídeo y ahora... Espera, espera, espera. Ah, bueno, pares porque aquí detrás hay una también. Ah, ya directamente, ¿no? Vamos a esa. Venga, va, bueno. Oye, por cierto, no sabrás dónde está la casa. Al menos 13, ¿no? Creo que aquí no se hizo casa, ¿eh? Este ya dejo de aquí de jugar, yo creo. Este es tuve de pasar por pincho. Madre, pisa yo. Pincho, necio, a la polla. Que, tío. Se me renderizan siempre. Se me renderizan siempre. Hostia, tío. Vaya. Ay, qué grave. Es que yo el pincho no lo veo. Ay. No digo, no lo tiene. Ah, te lo comiste, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que no hace nada. Otro con los fundación de piedra, venga. Tu puta madre ahí. Eso, eso. Dale, dale. Pero ha tirado otra vez a la base, ¿no? Porque, claro. Ah, pero espérate, porque este no sé yo si te ha reideado, ¿eh? Bueno, a ver. Bueno, ¿quién es este para empezar? A ver. Más reinterrogaciones. Hombre, este fue el que no entró en la casa. Ah, este es uno de estos, de los símbolos raros, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Pues, chaval, te quedas en casa. Bueno, que entró a casa, bueno, bueno, entró al patio. Porque, vamos, a casa tampoco entró, la verdad. Cuidado, cuidado, loco, que te ves flotando. Mira, mira, mira. Uy. ¡Vama! ¡Vama! Hala, hala, métele pepazos aquí, de aquí, de este lado, ¿no? Sigue ahí, en esta esquina, ¿o qué? Pasa. Madre mía, loco. Bueno, yo me hace un cigarrito mientras que veo las pistas. Ay, Dios mío, chaval. La casa voladora ahí a la derecha, tío. Es que es muy fuerte, tío. Eso sí que es irradiable, ¿sabes? Hostia, a partir de ahora, ya te digo, te haces una casa voladora y ya está, ¿no? Pero eso seguramente se caiga mañana. Sí, ¿no? Mañana, ¿no? Madre mía, chaval, cómo saltan todo el estropicio ahí, madre mía. Con lo que cuestan hacer las casas, tronco. Y lo pago en la izquierda. Eso sí, son duros los fundations, ¿eh, tío? Parece que no, pero son duros de cojones. ¡Vama! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía, cómo salta el cacho ahí de casa a tope! No parece ni lo que se vea nada, ¿no? ¡Cuidado! ¡Otro! ¡Otro! ¡Toma! ¡Plato! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¡Esa se va a caer entera! ¡Tiene pinta, ¿no? Bueno, pues debería, tío. Porque yo ya me espero cualquier cosa. No entiendo nada, tío. El tema... ¡Vaya, ahí dale al del medio! ¡Vaya, ahí dale al del medio! ¡Pim, pam! ¡Zula, man! ¡Vaya, chaval! ¡Madre mía, chaval! Bueno, el de la derecha va a caer ya. Vale, vale. Venga, tío. A ver si se cae a la puta casa esta, hombre. ¡Oh, my Dios! Ahí sí que le has hecho daño, ¿eh? ¡Hostias, cómo has saltado todo tú! Se va a quedar en el aire también, tío. Pues tiene que la pinta, ¿no? Dale, dale aquí arriba, mira. Dale, aquí. Ahí. Ahí más o menos, ¿no? Ahí me imagino que el impacto... Bueno, sí. Parece que... Están regalando casas sin suelo. Sí, tío. Es una boya muy rara esto, tío. Madre mía. ¿Pero qué estás contando, tío? Lo que te digo... 284 pepos pa' dos casas de mierda de piedra, tío. Dios frico. ¡Ah, mía, lo que te digo! ¡La casa voladora! ¡Sue puta madre, tío! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué me estás contando? Esta tírala, tío. Ya estamos. Dale, ahí vemos, coño. No le des just... Vale, hostias. Vale, dale aquí arriba. Adiós. Ahí. Mira, tiene ahí un cofre. Está hasta el armario también ahí. Sí. Sí, ahí está el armario correcto. Bueno, ahí se mueve esa gente. ¡Madre mía! ¡Ese sí! ¡Ese sí está bueno! A ver, se sacó. Madre mía, con tanto escombro no se ve una mierda, ¿no? Pues no. No, lo estaba vaciando. Se ha reventado. Pues ya está, nos la dejamos ahí la casa de esa voladora ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Y esto qué es? ¿Un pirulí ahí, tío? Esto... Este ya le decimos, tío. Por lo menos... La verdad que es bonita esta casa. Pero mira, está reventada. O sea, esta realmente no vive nadie. Vamos al de ayer que intentamos raidearle. Este estaba por aquí, ¿no? Hostia, sí, estaba por aquí. Creo que estaba por aquí. Seguramente lo haya reparado y haya dicho... ¡Dumia, los payas estos me intentaron robar y no han podido! Pues estaba salida sin casa. Ya haremos. Exactamente. Creo que yo vivía por aquí, vamos. Estoy muy seguro. Pero hay que dejar el puto cofre. Me haces cogiendo... Madre mía. A ver, ¿dónde coño está? Es que no se estaba justo por aquí. Pues hay un nombrecito por allá. ¿Dónde hay un hombre? Hay uno con una vengala o una desnuda. Sí, ¿no? Pues no le he visto, tío. ¿Dónde dice que está? Para allá está. Sí. Se veía como una vengalita corriendo bien a lo lejos. Salía con la antorcha, ¿no? Va, dejaré, ¿no? Yo me sé. Si se acerca, pues lo reventamos, ¿no? Vale, que casa estoy viendo para allí, tú. Sí, voy para allá. Venir, venir, venir. Hostia, putos pinchos, tío. ¿Están ricos? Están buenos. Guau, qué pedazo de casa. Ah, vale. Hostia, la veo de aquí, sí. Una que tiene 800 plantas... 800 terracillas de estas, ¿no? Sí. Vale, si te pierdes o lo que sea, tira la TP. Sí. ¿Vale? O sea, que no... No te pierdes el espectáculo. Madre mía, que ha hecho de casa, loco. De esta forma, la gente se cree que por hacer esta casa y poner todos estos pinchos, dice ya está, ya no me rodean. ¿Estás tonto o qué? Te tiro dos peponazos, te rompo todo, te pongo a la escalera y te subo. O sea, que es que la gente es que no se entera, que esto no renta. Está grabando, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, claro. Dale, dale, Tone, ti. Otra que se que haces. ¡Uuuh! Madre mía. Mira, ¿lo veis para qué sirven a hacer este tipo de casas? Para que tienes un pepazo y ya rompes una pared, le pones escaleras y ya entras. O sea, que vaya gilipollez. No trabajo tirar la basura, en fin, vale. Vale, a ver si vemos a alguien. Vamos, principio. Joder, tío, que cuantó. Coño, 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 coño. Hostia, es que no los veo con la... Con la... Mira, se ha conectado, se ha conectado a ti. Ah, buenísimo. Vale, ya está abierta. Oye, pero ¿qué pasa con esos fundas, tío? ¿Que son de acero o qué pasa, tío? ¿Cuánto les queda? Una hostia. Una hostia, boom. ¡Boom! Para que estanos ellos se van a llegar todos los pepos, esto es grande, de cojones. No, pues ya me queda un poco, es más. Ya ves, es que no paro. Es que está súper mal hecho, tío, que hemos tirado 200 pepos para tirar una casa de mierda, tío. Me quedan 13. Ya ves. Bueno, eso. Pero mejor tenemos el fullo, si no hacíamos más y seguíamos. Toma. Madre mía, un pasillo es aquí, madre mía, parece que esto es laberinto. A ver, el laberinto, no. Tengo que ver, ¿te pinchas? Madre mía. Hostia, ¿cómo suena ahí? Oye, Blakene, ¿tú no tenéis movidas en casa para hacer más pepo? No sé ni qué pie. Pues básicamente, tenéis sulfuro. Cuando tengáis sulfuro, el resto lo pruebo. No, sulfuro no. Si me dais explosivos, me vale. Bueno, pero el sulfuro, como sea explosivo, se hace con sulfuro y pólvora y soltando. Nosotros carbón en casa tenemos, yo que sé, un millón, o sea, que... Es sulfuro, tío, que hemos gastado todo lo del server. Creo que es sulfuro, tendrá uno 20.000 o 200. Oh, pues eso, con eso nos va a hacer unos cuantos, eh. Toma. El corazón. Pero tira las bases, tío. Hostia, otra vez los putos pinos, tío. Me cago en la madre del barrio un puto, tío. Toma. ¿Estás fuga, si aquí dejas un día de entrar en el server y crecen unos palacios? Está lleno de tabla. Toma. Vaya tela. Demolición de tanker, claro que sí. Ahí, 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 dale, dale. Hostia, es como saltan todos los cachos, tío. Vescombros, madre. Oye, ¿no tienes algo de carne de... Ah, tío. Sí, tengo 105, tengo. Pues, no sé si puedes compartir, ¿no? Que no me tires ahí, que ahí no veo nada, tío. Madre mía. ¿Tienes que te curar? Sí, tío, porque estoy ahí con los pinchos y es que venimos pelados. Y es que la verdad es que, en fin, tenemos ahí carne sin hacer, millones. Ya está, está ahí. Ah, vale, bueno, gracias. Simplemente esos. Madre mía. Si van a ir el estudio, no van a violar a todos. ¿Dónde me quedan? Madre mía. Estos tiempos y los petardazos, tío, está flipando. ¿Qué pasa por ahí tú? Uf, uf, uf. Bueno, pues se acabó. Se acabaron, ¿no? Bueno, pues para que el vídeo luego continuamos y vamos a ver si podemos hacer más. Ahora nos vemos, gente. Acta hora. Bueno, gente, ya estamos aquí de vuelta. Hemos estrellado de autofichaje. El puto Steve. No, sí, aquí está. Mírales. Buenísimo Steve. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Así que nada, vamos a seguir tirando esta mierda. A ver, en fin. Vamos tú, Devolition Man, dale. Bien. Hostia, qué grato. Vale. ¿Para qué tiene que tener a subir? Tío, el pavo este, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Está cerrado, ¿no? Hijo de puta, ¿eh? Bueno, a tirar el fundación este de aquí abajo, ¿no? ¿O qué? Y ya está, ¿no? Bueno, este ha tardado un poco en tirarlo. Cuidado. ¿Qué vas a hacer, tú? Bueno, aquí sí que tiene que estar la subida ya, ¿no? ¿Qué coja esto? ¡Oh, tienes escalera! Ya lo ves. Lo único que es el problema es... Has gastado c4. Bueno, no pasa nada. De abajo podemos tirar el peperazo, ¿no? Sí, pero... Te voy a retirar, compañero. Las escaleras se van a romper. Pues se van a romper las primeras. Pues, mira, intenté cazar algún animalillo por aquí, tío. A ver si cogemos... A ver si cogemos algún animalillo y ya tenemos algo para... Pero que no se puede, no se puede. ¿Cómo que no, tío? Tengo para craftear, gastronco. Tengo yo aquí tela. Tengo yo aquí tela. Dame madera. Madera, no tengo. No tengo nada para darle. ¿Alguien tiene para dar una hostia a un árbol? Yo es que vengo con arma, tío. Yo tengo, yo tengo madera. Vale, guay. Pues ya está. Pilla ahí, loco. Tengo unas escaleras, prueba aquí en la pared mismo. A ver si las puedes poner y se puede. Pero ya está, revéntalo ahí a peponazos. Y ya está. Oye, te damos rojo. Vale, yo creo que este pago a lo mejor puede tener sulfuro, tío. Hay que más suerte. Y oye, si le tringamos 20.000. Uy, 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 uy. Morísimos esos pinchos. No. Building block. Sí, ¿no? Sí. Pero, a ver, tírame, tírame, déjame un momentito en el suelo, por favor. Que no creo, que ya no se pueden poner sin utilización. Ah, bueno, pues nada. Pues tendríamos que tirar a la casa, que seas. Toma. Oh, oh, oh. Hostia, como ha saltado los cachos. Ahí va, ahí va, cuidado. Madre mía, esto lleva pinchos. ¿Pero qué es esto? Por Dios. Cuidado, cuidado, compañero. ¡Uh! Que te revientas, madre mía. Ahora, venga. Y C4 es a tope. Ahí está. No escucho el pitido del C4. ¿No? Joder, pues es un canteo. Y ese que lo oyes, el pitido ese. Hostia, el pepurazo, tío. Cómo mola. Mira, a ver, ¿dónde vas, loco? Madre mía, madre mía, madre mía. Si solamente te los pinchas por el objeto. Le quedan 50. Vamos a picar esto. Sí, pues como no le pide con la polla. Yo no tengo nada para picar, tío. Toma, toma pico, toma pico. Madre mía, venga, digo, los picos. Tía, tía, tía. El fundación, pica el fundación. Pica el fundación. Me sobran los picos. LOL. Joder, no es así de duro, ¿no? Hijo de puta, ¿no? Voy a parar esto y ahora cuando esto, lo contigo. Para que si no se aburra a los espectadores. Lo paro. Vale, gente, ya estamos aquí otra vez. Ya hemos tirado la mierda a esa. Y bueno, ahí está Demolition Man. Tienen que recargar los bazookas, tío. Madre mía, tiene más peligro. Es que estabas loco. Vale, pues gente, os voy a informar también de que, como os he comentado, que quiero hacer una serie. O sea, estamos buscando un servidor y tal. Y bueno, parece que estos dos chavales también se van a unir y tal. Y bueno, ya vamos juntando gente. Luego por ahí otro más que dice que también vendría. Así que, bueno. Ahora sería cuestión de encontrar un servidor y, bueno, intentar liarla, ¿no? Así que haríamos todo lo posible para que aquí haya RAS a tope. Vale, están todos juntos. Quita, quita de ahí. Está hecho el polvo, madre mía. Dale ahí, dale ahí, fuerte. Está hecho el polvo, pero no se rompen. No, bueno, está hecho el polvo. Vamos, que están a 300 y pico, 200 y pico, ¿sabes? Que si ya los tiramos a mano, tío. Me cago en la puta, hombre. Ahí, ahí, dale fuerte, dale duro. Te voy a ver si tienes un psico patado de tiro detrás. Madre mía, toma el porculo a todo el día. Joder, hombre, no. Nada, hay metal que se ha gastado, que se lo tenemos. Madre mía, chau, como saltan los toques, tío. Y a este le quedan 28. Por ejemplo, este 197. Este es de un huevo. Vale, este es el último pepo. Pues... Este primero está muy bajo, así que este podemos tirar a la mano. Así que sería, pues, ya que sí, tío. Mira, así, a pico. Claro que sí. Ya es. Es que así, con 4 o 5, tío, reideas cualquier casa en un momento, tío. Ahora sé de pico, tío. Ahora, toma el porculo. Yo qué sé, tío. Pues, tío. Madre mía, gracias, compañero. Me ha reventado. Me ha matado. Sí, sí, sí. Es que os habéis puesto en medio, tío. Es que, madre mía, tío, compañero. Céntrate, ¿no? Vaya hostiazo que os he pegado, tío. Hostia, chaval. Buenísimo. Espera, tío. Este va un TPR de esto. Madre mía. Se ha aparecido aquí en la casa dos vecinos. A ver. TPR de Dunker. Qué hijo de puta, ¿eh? La cosa es que está ahí los tres en el suelo muertos y yo estoy aquí bebito, ¿sabes? O sea, que se ha matado a todos, ¿no? Hostia, qué diga la tío. Menos compañeros. Pues tiraré TPR a Dunker y ya está, ¿sabes? Mira, a este le queda 99 y 101. Se lo tiramos, ¿no? Sí, claro, ojalá. Yo he intentado. Y aquí habrá que tirar a Picazos, ¿vale? Este arma es mía que la Tonzo, que es una mierda. ¿Más no te del TPR? Eh, ¿a quién estáis tirando TP? ¿Este es mío? Sí, este es mío. Si quieres tirármelo a mí, ¿vale? Estoy aquí. Si lo usáis a un mero. Eso no, lo tiráis a mí y ya está. A mí todavía no me ha llegado ningún TP. O si me has tirado TP. No, no, no vais tirando TP. ¿Estáis viniendo a la pata o qué? A ver, está aquí. Dale, con la vela en la cabeza. Parece ser un puto indio. Encima todo tostado. Ahorita, ahorita, ahorita. Sí, sí. Muy bien. A ver, vamos a tirar esto. Buenísimo ese Steve que se meta con una barriga de metal. Me parto la gasolina. Uy, tío, tío. Ahorita te lo mando. Ahorita te lo mando. Vale. Buenísimo ese sabalero. A ver, se lo digo. A ver, quitarlo, quitarlo de ahí. ¿Qué vas a hacer, desgraciado? Cuidao, cuidao. Bueno, cuidao, que tiene una lata de esas que explotan tú. Que explota la mano. Espérate. Ahí está, se la mandé a Dunker. Cuidao, cuidao, cuidao. Echale para atrás tú. Vale, Dunker. Te están tirando TP, supuestamente. Mira, aquí también queda 95, vale. Quítate, 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 quítate. Ah, que tienes más. Buah, está lo puesto. Tira las cartas ahí. Toma ahí. Súper gran a... Mirad como te explote la mano. Yo me quitaría la suya. Uy, se me ha explotado. Pero cualquiera se acerca ahí. Cuidao que no me explota tú. Tengo miedo. Te lo has tirado atrás. Te lo has tirado ahí. Tiene que creer. Vale, ahí tienes a ver Steve. De vuelta. Por cierto, el arma no lo habrá desaparecido. Las armas desaparecen, tío. ¿Dónde está tu arma? ¿Qué es esto? Ah, coño, esto es un cepo, loco. Tu arma, Steve, pues... Yo tengo la Thompson, tío, pero no sé dónde está. Veamos. No sé, no sé. Pues, total, sí, yo que sé. Para que nos queden en el server, Thompson, vamos. ¿Está aquí o qué? Está aquí, está aquí. El rifle asalto, está aquí. Steve, aquí. Bueno, te lo tiro mejor aquí, mira. Aquí. Ahí lo tienes. Ahí lo verás mejor. Detrás tuyo, ahí. Ese es. Hijo de puta, esa. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Podemos picar ya o estás haciendo, tronco? Dale. Te ando ahí granada de estas, madre. Vale, ese mojo. Madre mía, chaval, que ha hecho el túnel que tiene aquí montar notas, ¿sabes? Creo que cerca de su base hay otra casa. ¿El qué? ¿Cómo? Cerca de su base hay otra casa. ¿De base de quién? ¿De el sabalero? ¿De su base? Quita, quita, quita. Si el sabalero supuestamente no tiene casa. Tú creo que te ha mandado un TP, creo. Acepta ese hombre. Sabalero, sabalero. Sabalero. Estos aquí como retrasados mirando con cara de las paletes. Madre mía. ¿De cuántas de esas te da pa' hacer, tío? Doscientas. ¿Tienes oro, pólvora? Pues mira. Bien aprovechado, ¿sabes? ¿Tienes que picar o qué? ¿Te queda uno? A tu casa. Madre mía, toma el pólvora todo. Vale, esta de al lado tiene setecientos y pico y la otra trescientos y pico, vale. Tírala ahí en la esquina, ¿no? Que de los dos lados, ¿no? Si tienes más, claro. ¿La has aceptado a sabalero, ganker? Oye... pero si es el pollo que a lo mejor está poniendo todo, ¿sabes? madre mía, tío, esta puta casa bueno, ¿cuántas fundaciones le pueden quedar? no muchos, ¿no? estos son de piedra, están tocados estos están yo aunque se los tiramos aquí a picazos pero vamos, tiro todo por mis cojones bueno, ¿qué? ¿nos vamos a acercar ya o qué, tío? estamos aquí esta era la última vale, hicimos una explota madre mía ahora como va a hacer que explote, cuidado, cuidado esto se ha prendido, a mí me da miedo acercarme ahí que es más loco se ha apagado, ¿no? ahora sí hija de puta, no explotes vale, que vamos a por la... ¡AH! ¡Jotas! ¡Hija de puta! ostia, me he dejado a... tocadísimo, tío ¡hija de puta! no, ahí está, no, tío no me ha mandado, tío, este hombre no... el chaval no se entera, eh ¿ya está o qué? sí, sí, hay que picar ya, tío venga, voy a ir aquí mineros dice que ya te lo han enviado es que no me sale nada, tío es que no me sale nada, tío, este hombre, ¿sabes? no me sale nada, tío, de verdad ¿tienes para hacer más picos? sí, sí cosas picos, tío para que tenga todo el mundo picos voy a llegar a dar la vuelta como que voy podéis subir aquí arriba de picar, ¿sabes? ay, Dios mío bueno, voy a volver a parar esto y ahora lo vemos buenísimo vale, ya estamos aquí, gente bueno, estamos teniendo de picar esto, ¿vale? y ya nos vamos a ir a tomar por culo porque estamos hasta la polla de picar le hemos roto todo esto estaba todo esto de piedra le hemos roto todo esto bueno, llegamos aquí ya que se mea ahora cuyo solíamos aquí estamos hasta la polla ya de picar así que terminamos este que está un poco jodido y... la casa que la den por culo y ya te digo, bueno, vamos a ir al server y esta gente parece que también se van a venir con nosotros ¿sabes? ponéis sus argentinos y ya está, ¿vale? ahora miraremos servidor y tal y bueno, intentaremos localizar y si se es un servidor pues ya os comentaré por si os queréis alguno unir pues sabéis que aquí todo el mundo es bienvenido buenísimo estoy viendo el vídeo donde le botan la casa a Volcano sí, sí le reventamos dos y luego fuimos a por la tuya porque se metió en tu casa me parece que si seguís mirando vas a encontrar la verdad que te reventamos arriba que no veas pusimos aquí un boquete y tal y conseguimos llegar a luz te llevamos bastante si hacen un zoom ahí me miro yo y porque... ¿cómo se llama esto? y porque no... porque no nos dio por tirarte la casa pero te lo juro que le vamos a tirar pero justo Volcano se fue del server entonces ya pasamos pero te lo juro que te vamos a tirar la casa o sea... o sea que vale te lo juro o sea... en fin... buenísimo mucho gusto estaba en el trabajo y... veo un par de mensajes de Steve y dice me estás reidiando me estás reidiando por favor ayúdame jajaja 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 jajajaja jajaja jajajaja jajajaja jajaja jajaja jajajaja venga dale compañero vamo que lo tenéis ahí vamoosss jajajaja Pero vamos, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias a Steve. No, ya no caen las malas, tío. Ya no lloran, tío. Dios, aquí el puto Rambo, tú. Bueno, lo he dicho, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, le deis al like, os suscribís a esas cositas y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Chao.